¿Ves este arbusto en todos lados? Pero, ¿sabías que puedes curar la calvicie con él? Existen numerosos tratamientos para curar la calvicie, aunque la mayoría de ellos son sumamente costosos. Con los tratamientos naturales, consigues abordar el problema desde la raíz, combatiendo las causas reales. Te contamos por qué el romero es tan especial a la hora de tratar la falta de cabello y cómo puedes aprovechar sus propiedades. Propiedades y usos medicinales del romero. Las propiedades medicinales de este arbusto son conocidas desde la antigüedad. Ya los griegos y los romanos lo llamaban rosmaris y era una hierba dedicada a la diosa Afrodita. El romero contiene flavonoides, capaces de mejorar la circulación de la sangre, fortalecer vasos sanguíneos, y mejorar el funcionamiento de todos los tejidos. Los aceites aromáticos de esta planta son un poderoso antioxidante que, además de combatir radicales libres, ayuda a mejorar la memoria y el poder de concentración. Además, se ha comprobado que el romero ayuda a combatir las cefaleas, incluso es un tratamiento eficaz contra la migraña. Es muy beneficioso para todo el sistema digestivo. Es un calmante natural que ayuda a tratar los cólicos estomacales y los espasmos intestinales. Mejora los procesos digestivos, favorece la absorción de nutrientes en el intestino, y ayuda a combatir el estreñimiento. Promueve la secreción de bilis. Esto se logra al consumir extracto de romero. Estudios concluyeron que resulta muy importante a la hora de digerir las grasas. Es un diurético natural. En 1995 se descubrió que las propiedades diuréticas de esta aromática ayudaban a desintoxicar el hígado. Es antiinflamatorio y antibacteriano. Es un remedio eficaz contra la bronquitis, las infecciones de oído y las afecciones de nariz y garganta. Ayuda a combatir la fatiga. Alivia el dolor muscular, las molestias del nervio ciático y articulares. Para ello, se mezcla con un aceite portador, y se aplica sobre la piel. Mejora los síntomas del reumatismo. Añade unas gotas de aceite de romero a tu baño de inmersión. Elimina la caspa. Es un remedio eficaz para curar la calvicie. Aplicado sobre el cuero cabelludo mejora la irrigación sanguínea de la zona y favorece el crecimiento de nuevo pelo. Puedes curar la calvicie con romero. 1. Enjuague capilar. Prepara una infusión de romero y luego utilízala como enjuague capilar. En una cacerola, coloca 2 litros de agua. Llévala a fuego medio hasta que hierva. Añade 3 puñados de hojas de romero y deja cocinar por 15 minutos. Retira del fuego, deja templar y filtra el preparado. Después de lavar tu cabello con champú, enjuaga toda la cabeza con esta agua de romero. Deja secar naturalmente. 2. Masajes capilares. Para realizar este aceite, necesitarás romero fresco. Machaca dos puñados de esta hierba en un mortero. Colócala en un recipiente de vidrio, y cubre completamente con aceite de yoyoba. Conserva en un lugar fresco y seco por dos semanas. Pasado este tiempo, ya puedes aplicarlo. Antes de dormir, masajea tu cuero cabelludo con el aceite durante varios minutos. Deja actuar hasta la mañana siguiente. Lava, en caso de ser necesario, algunas recomendaciones. Mantén el aceite de romero alejado de los niños y mascotas ya que puede resultar tóxico cuando se consume. Embarazas y mujeres que amamantan no deben excederse en el consumo de esta hierba. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!